Bienvenidos a Universo E.S. Y rápidamente pasaremos ahora a lo que serán los titulares de las noticias que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. Pues estaremos hablando de la convocatoria ya definitiva para lo que será la Copa de Oro. Hay sorpresas sobre los jugadores que están incorporados y también sobre los jugadores que quedan fuera de esta convocatoria. También se ha generado bastante incertidumbre el hecho de que no esté Enrico Hernández. Y estaremos cogiendo las tres partes, la parte directiva de la selección, también la parte del DT, del profe Hugo Pérez. Y por supuesto la de Enrico Hernández que se han pronunciado indudablemente tras esta ausencia en la convocatoria final. Así que quédate para que te puedas enterar de toda esta noticia. Y también por supuesto estaremos revisando lo que han publicado en el caso del Cheryl Sander, en el caso del Toronto FC. Felicitando indudablemente a sus jugadores que han sido considerados por la selección. Y dudablemente también estaremos revisando lo que pasó con algunos legionarios que tuvieron participación el día de ayer con sus equipos. Y sin más recuerda que si quieres salir en el próximo video no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Comparte, suscribe y comparte con tus amigos este video. Y sin más empezamos. La selección nacional dio a conocer los convocados que estarán para la Copa Oro. Alec Roldán, del Cheryl Sander, Amando Moreno del New Mexico son las principales novedades en esta lista. Recordemos que sus jugadores no eran habituales. Amando Moreno sí que está en la actual gira. Pero pues que no habían estado en el proceso anterior. Son las principales novedades como les he mencionado. Y también destacan la de Marvin Márquez como otro de los refuerzos en el ataque que estará en esta selección. Algunas bajas que serían y que han estado generando un poquito de polémica. Gerson Mayen, Enrico Rivera, un delantero con otro tipo de condiciones. Pero ya estaremos hablando más alente. Que nos traen esta gira. Indudablemente la de Enrico Hernández. Y para eso por supuesto hemos cogido las declaraciones del profe Hugo Pérez. Que habló sobre la ausencia de Enrico y mencionó lo siguiente. La razón es simple. Ellos están en pretemporada y el técnico le pidió que no fuera a Copa Oro. Porque querían que fuera más constante en el primer equipo. Él le pidió que lo disculpara. Son decisiones difíciles de tomar, dijo el profe Hugo Pérez. Es una situación difícil para un jugador cuando el técnico te dice que no vayas. Para la octagonal fui claro con Enrico. Que tiene que venir porque no hay excusas. Todavía no he decidido la convocatoria como tal. Pero me dijo que estará. Así que bueno, ya sabemos el pronunciamiento del profe Hugo Pérez. Y ahora pasamos rápidamente a lo que Enrico Hernández dijo en comunicado oficial. En sus redes, en sus cuentas oficiales como tal. Y por su parte pues dijo que se disculpaba por su ausencia. Sabe que había una expectativa por él. Pero también dejó en claro que no dejará de apoyar a la selecta, a la selección de Salvador. Y finalizó que espera pronto debutar con la selección. Este año, dijo en el 2021 pues que espera debutar con la selección. Y ya sabemos que Enrico probablemente esté bastante seguro para la octagonal. Y ya para cerrar esta noticia, el director deportivo de la selecta, Diego Enríquez. A través de un video en la cuenta oficial de la selecta. O sea, la cuenta oficial de la selección. Se pronunció aclarando la ausencia de Enrico Hernández. Y dijo lo siguiente. Se dio a conocer la lista final para Copa Oro. Y en esto no se encuentra Enrico Dueñas. Es importante comunicar que este es un acuerdo conjunto. Entrenadores, directores deportivos. Tanto de la selección como del VTS. Y se acordó que lo mejor para Enrico era que se consolide en esta pretemporada. Para poder iniciar bien su liga local. Europa League. Y también lo que sería la participación en Copa dentro de la RDC. Esto va a beneficiar directamente a la selección. Para que Enrico pueda estar lo mejor posible para el inicio de la octagonal. Que tenemos para septiembre. Así que no estará o no podrá estar o no nos acompañará en Copa Oro. Pero sí podrá estar en la octagonal en los siguientes. Y en los siguientes 10 y 12 años con la selección nacional. Fue lo que finalizó Diego Enríquez. Y con este tema cerramos. Me queda bastante claro cuál es el motivo de que Enrico no pueda estar en esta convocatoria. Porque no pueda estar acompañando a la selección. Y ya lo miraremos más adelante con la selecta. En otras novedades con la selección. El día de ayer se reunió el míster Hugo Pérez. Parte de su cuerpo técnico. El profe Gerson Pérez. Y el director deportivo de la selecta Diego Enríquez. Con el agente Tony Sbiovich. De la agencia de jugadores. Para explorar oportunidades para nuestros seleccionados juveniles. Así que bueno es importante. Es una noticia bastante interesante. Esperemos que se pueda dar. Y que algún jugador pueda ser llamado por esta agencia. Y que le buscara un equipo en el extranjero. Seguimos en otras novedades. Porque el señor Alexander felicitó en sus cuentas oficiales. Tanto Alex Roldán como su hermano Christian. Por estar en las nóminas finales. Para lo que será la Copa Oro. Lo que dijo fue el siguiente. Gran momento para los Brawl Dans. Enhorabuena a Christian y Alex Roldán. Por ser incluidos en la lista de la Copa Oro. De la CONCACAF para los Estados Unidos. Y el Salvador respectivamente. Y pues hizo una publicación ahí. Con las banderas de los jugadores. De las diferentes selecciones. También el Toronto FC. De igual forma felicitó a Eric Zabaleta. Por estar convocado para la Copa Oro. Y en tanto el Toronto como el Seattle Sunder. Sacaron artículos bastante interesantes. Donde hablan de los jugadores. Su recorrido. Los minutos que han tenido con su equipo. En el caso de Eric Zabaleta. Pues hablan un poquito de los partidos. Y como vivió con la selección. Así que les voy a dejar el link. Para que ustedes también puedan pasar. Y se los puedan revisar. Bueno y en otras novedades. También me estaba preguntando muchísimo. Sobre el jugador Denis Pineda. Que sabemos que prácticamente. Tiene todo arreglado para sumarse al FAS. Y bueno lo que he dicho en este caso. Freddy Vega. Lo que el gerente deportivo. Es que falta que estampe la firma. Y por eso no se ha oficializado el jugador. Sabemos que Denis Pineda. Viene tras sufrir una lesión. En el equipo de técnico universitario. Técnico universitario. Donde él estaba anteriormente. Y que ya está en su última etapa de recuperación. Así que esperemos. Lo que ha dicho también. Ha sido que. Tanto el técnico del equipo. Que lo van a llevar de poco a poco. Esperar que se termine de recuperar de todo. Que comience a ganar ritmo futbolístico. Indudablemente esperemos que Denis Pineda. Se logre recuperar. Y que vuelva a dar ese nivelazo. Que sabemos la calidad de jugador que es. Bueno. Y continuamos en otras novedades. Ya que. Marcus Velado. Tuvo participación con Edmond. En la liga de Canadá. Y saltó como titular. Ya lo había mencionado yo. En el anterior partido. Que había dejado muy buenas sensaciones. Saltando al cambio. Y que probablemente en este. Si el técnico vio. La gran participación que tuvo. Saltaría. Y pues se cumplió. Saltó como titular. Seguimos rápidamente con los regionales. Que tendrán participación. El día de hoy con sus equipos. Y pues. Chabel Inés de Kevin Santamaría. Se estará enfrentando. En condición de visita. A la Unión Uaral. Esto por la segunda división. De la liga de Perú. Así que esperemos que puedan sumar minutos. Y no se alejen tanto. De esa zona de ascensos. A primera división. Otro que tendrá participación. Será Joaquín Rivas. Que con su equipo. El FC Tulsa. Que se estarán enfrentando. Al Oklahoma City. Por la USL Championship. Así que también pendientes. De estos legionarios. Que estarán participación. El día de hoy. Con sus equipos. Y en otras noticias. Eric Calvillo. Saltó como titular. Con su equipo. El Orange County. Y tras una jugada. Por la banda izquierda. Metiéndose a carriles interiores. Haciendo un pase. A su compañero. Y luego le regresa. En una triangulación. En el área chica. En el punto penal. Pues define. Y marca. Lo que sería. El gol para el Orange. Así que. Eric Calvillo titular. Y con gol para su equipo. Y sin más. Pasamos rápidamente. A revisar los comentarios. De las personas. Que nos pidieron saluditos. Y otros. Pues revisando algunos comentarios. Que nos han pedido. Empezamos rápidamente. Con. Stoikov. Que dice. Me parece que está bien. Todo lo que queremos ver. Debutar a Enrico en la selección. Pero lo mejor es que sea. En las eliminatorias. Tomando en cuenta. Que la Coporo. No es mucha prioridad. Más allá. De hacer un buen papel. Refriéndose. Pues. Indudablemente a la selección. Y a lo que aconteció. Pues. El día de ayer. Con Enrico Hernández. Que ya aclaramos el tema. Y pues. No es decepción. Que el jugador no quiera. Venir de todo con la selección. Sino que simplemente el técnico. Pues le ha dicho. Te queremos para el equipo. Y ha hablado con. En este caso. Como Pérez de la selección. Le ha dicho. Ganate un puesto en la selección. Y ve con nosotros. A la octavana. Franklin Alexander. Dice. Enrico va para Europa. Esperemos que así sea hermano. También. Hugo Aguilucho. 19-76. Nos dice. Que de la lista actual. De la Copa Oro. Imagino. La que presentó Hugo Pérez. Pues. Faltaría. Para el primero de septiembre. Frente a Estados Unidos. En el Cuscatlán. Pues. Enrico Doña. Si bien es Pinar. Esperemos que se recupere. Y sabemos la calidad. Que tienen estos jugadores. Francisco Eliseo. Aparicio Pérez. Dice. Ojalá nos vaya bien. En los amistosos. Mercho también dice. Saluda a su hermano. Gerson Hernández. Orlando Rodríguez. David Molina. Diego Mata. Ander. Y juez Amaya. Han sido las protagonitas. Que van a salir saludados. En este video. Y sin más. Yo me despido. Chao. Chao.